Hola, les saluda Karina Bande y como saben en Premio a lo Nuestro 2021 la música nos une de nuevo. Estos son los nominados para grupo o dúo del año pop. Recuerden que sus votos deciden quién gana, así que comiencen ya a votar por sus favoritos en www.premiolonuestro.com. Los esperamos el próximo jueves 18 de febrero por Univisión, Premio a lo Nuestro 2021. Bye. Bye. Ahí la escucharon, estos son los primeros novidados a grupo o dúo del año pop. ¿Qué te pareció, amigo? Efectivamente, pues ya estamos listos, ya lo saben, como debe de ser a partir de las 10 horas del este. Usted puede ya votar por su artista favorito en www.premiolonuestro.com, no se lo puede perder, porque la verdad van a estar, como siempre, sensacionales a través de Univisión, mi Francis. Así que mucha suerte. Ya estamos poniendo también nosotros en nuestras redes sociales quiénes son algunos de los nominados.